En la retina para recordar la invitación de Sindis Petrol y la Corporación Maya Barranqueña para la marcha de trabajadores mañana primero de mayo. A las 7 y 30 puntos de salida fertilizantes colombianos, este sindicato de trabajadores contratistas Sindis Petrol tiene el gusto de invitar a toda la clase obrera y trabajadora de Barranca Bermeja, hombres, mujeres, niños, abuelos, todos porque hasta los viejitos fueron trabajadores también. Le estamos haciendo una gran invitación a toda la comunidad trabajadora de Barranca Bermeja para que mañana nos acompañen en esta histórica marcha de los trabajadores. La invitación es clara, invitamos a todos los trabajadores, a todas las personas, a todos los barranqueños que se encuentran cesantes, a los que están trabajando obviamente para que nos acompañen mañana y sentemos nuestras voces de protesta en esta gran jornada histórica como lo es la marcha del primero de mayo.